Continuamos con Saber y Sabor, esta vez ya en la mesa con mis invitados. Voy a contarle quienes me acompañan esta noche. El doctor Edmundo Falú, que es cardiólogo. El sacerdote presbítero, doctor Raúl Méndez, también docente. Y el doctor Octavio Huanca, que es coordinador del INCUCAI. Vamos a tratar, para los que recién se enganchan en el programa, el tránsito de la vida a la muerte. Vamos a hablar un poco del alma. Vamos a tratar de darle un enfoque científico con mis invitados, por su profesión, por su formación. Y no me queda más que decirle bienvenidos, por supuesto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Octavio, bueno, vos estás en un lugar bastante interesante, digamos, para que los televidentes entren en tema. Vos sos coordinador del INCUCAI, justamente estás tratando el tema de trasplantes y de las personas que por algún motivo entran seguramente en muerte cerebral y están en condiciones de ser donantes. Y hay otra persona que está esperando a la vida o a la muerte, según el resultado de este trámite que vos llevas adelante. Entre otra gente. Sí. El tema de la muerte cerebral surge ya hace varias décadas atrás, donde hay un criterio ya estipulado para definir la muerte cerebral. Y está la otra muerte, que es muerte por parada cardio-circulatoria, cardio-respiratoria, que acá lo tenemos al doctor Falud, que él nos puede explicar muy bien. Son los dos criterios que han definido la muerte de una persona. Clásicamente nosotros siempre sabíamos que una persona fallecía cuando paraba el corazón y dejaba de respirar, eso nosotros nos podíamos entender que una persona había fallecido. Pero la evidencia científica ha demostrado que el cerebro cuando deja de funcionar, la persona se puede... hay un cese irreversible de todas las funciones cerebrales. Es decir, estamos hablando de una persona que ha tenido todas las ausencias de funciones motoras, auditivas, de reflejos, respiratorias, constatadas por un médico clínico, neurólogo, y haber realizado un electroencefalograma, que es un, digamos, un aparato que mide la actividad eléctrica del cerebro, donde hay un... está plano, no hay, no hay actividad cerebral. Todos esos criterios hay que cumplir para hablar de muerte cerebral. Estas personas que fallecen con muerte cerebral están internadas en una unidad de terapia intensiva y nosotros tenemos que conocer cuál es la causa que ha llevado a la muerte cerebral. Muchas veces es un traumatismo de cráneo, una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular, una herida de arma de fuego. Es decir, hay una causa demostrable, primero, que llevó a la lesión, y por otro lado, constatar todas las ausencias de las funciones cerebrales. A eso definimos muerte cerebral nosotros. Y eso es un criterio nuevo desde el punto de vista científico que la población y los médicos tenemos que ir entendiendo. ¿Cuál es la diferencia de los pacientes que recibe, por ejemplo, como consecuencia de un trauma y aquel que viene como consecuencia de una enfermedad? El paciente politraumatizado, digamos, o el que tuviera una enfermedad, para la muerte cerebral, para hacer el diagnóstico, es lo mismo, porque el cerebro dejó de funcionar por un accidente, porque tuvo una enfermedad como un hemorragio cerebral o un acebe isquémico. Cuando el cerebro deja de funcionar, deja de funcionar por cualquier tipo de enfermedad, digamos. Y además, lo que él quería explicar es porque la causa que lo llevó a la muerte cerebral es importante para conocer si es un probable donante de órganos y puede beneficiarse a alguien de los órganos que no estén afectados. Exacto. Por ahí hay pacientes que están muy enfermos o tienen enfermedades neoplásicas, cáncer o demás, que no son candidatos a ser donantes. Entonces, la muerte cerebral es una definición importante porque dio pie a facilitarle el trasplante de órganos para quienes están necesitados de recibirlo. Pero por lógica hay que excluir las enfermedades más graves. Por eso es la diferencia que él hace de entender cuál fue la causa que lo llevó a la muerte cerebral al paciente. Eso nos dio una enorme oportunidad para ayudar a que otras personas que tienen posibilidades de vivir se beneficien con órganos que están funcionando automáticamente y sostenidos por nosotros. Porque, digamos, si nosotros desconectáramos la asistencia respiratoria o cerráramos algunas drogas para mantener la función circulatoria, cesa esa función inmediatamente. O sea, porque ya no hay regulación cerebral de toda esa función. Ahora, ustedes saben, el alma en principio está asociado al espíritu. El principio espiritual es lo que le da al alma la posibilidad de darle vida a la materia. El alma, por ejemplo, asociada a la razón, está en el hombre, en el ser humano, pero no, por ejemplo, en los animales. Y el alma, que le da vida al cuerpo humano, entendemos que abandona ese cuerpo con la muerte. Con la muerte cerebral, ¿el alma seguirá en el cuerpo? El tema de la noción de muerte cerebral, que se acuñó en la Universidad de Harvard, ha introducido un criterio nuevo, y es entender la muerte como un proceso. Entonces, cuando el doctor Huanca decía recién que cuando ya no hay actividad eléctrica en el encéfalo, entonces es porque ya ha comenzado el proceso de la muerte, ya es irreversible, ya no hay actividad encefálica que vaya manteniendo la unidad del cuerpo y haciendo funcionar a los distintos órganos. Lo que va quedando es un proceso en el cual, por la asistencia que existe, se los mantiene todavía funcionando, latiendo al corazón, con alguna irrigación sanguínea, que es lo que permite que esos órganos estén en condiciones para ser extirpados, se produzca la ablación y sirvan. Pero ya ha comenzado la muerte, ya no es que la extirpación, la ablación va a significar un daño, porque ya ese organismo no va a vivir. Entonces la gran pregunta, bueno, ¿cuándo se retira el alma, el espíritu? Podemos entender que cuando ya ha comenzado ese proceso de la muerte, ya no hay una unión del alma que mantiene la unidad del organismo. ¿La conciencia tal vez sea el nexo? Es que la conciencia, no, porque la conciencia es una actividad y nosotros muchas veces estamos inconscientes cuando dormimos o cuando uno está en coma, pero sin embargo está unido el cuerpo por la actividad cerebral, la actividad eléctrica que mantiene toda la unidad del organismo. O los estados vegetativos. Bueno, el estado vegetativo no está vivo. Claro, por ahí no hay la conciencia y tienen ciertos reflejos muy arcaicos o de ilusión o respiración y no tienen la capacidad, digamos. Y además se puede recuperar. Claro, lo que hicimos casos, ¿no? Eso es muy importante aclarar, ¿no? Personas que han estado años en coma, en estado vegetativo, y después han vuelto a recuperar. Sí, que tenían actividad eléctrica. Exacto, claro. Por eso se tienen un estado vegetativo, pero... Con actividad eléctrica. Es importante aclarar, porque el estado vegetativo tiene actividad eléctrica. Tiene actividad eléctrica, todavía está allí, viva la persona. Está con vida. Cierto, claro. Ahí no... En ese caso nosotros no trabajamos, no actuamos. Claro, no se puede, pero si la abracción en ningún órgano... En ningún órgano. O sea, ahí se entiende que esa persona está con vida, nosotros, en caso de lo que llamaron, nos retiramos y no se toca, no abordamos ese tema, hasta que la persona, o sea, si evoluciona la muerte cerebral, sí, recién, pero si no, eso es muy importante. Me pregunto si algún órgano queda con vida. O sea, ¿se puede decir que algún órgano quede con vida? ¿Es correcto eso? No, digamos, lo que tienen los órganos, tienen un automatismo. Como el corazón, tiene una bomba eléctrica, los órganos como el hígado, el riñón, digamos, mantienen su viabilidad, la célula, porque lo refrigeran, digamos, quedan con una temperatura en bajo cero y que después pueden tener la capacidad... Quedan viables. Viables, quedan con... Digamos, ese sería el término. O sea, yo llevaba esta pregunta como para tratar de concluir... O sea, perdón, pero esos órganos solos no tendrían vida, es decir, se los mantiene con una inercia hasta que sean implantados y ahí sí, ya por la conexión eléctrica del nuevo cuerpo, ahí cobran propiamente actividad vital. Claro, por eso digo, cuando uno trasplanta un órgano, lo que hace es trasplantar en definitiva es un repuesto que va a ir a una máquina que sí tiene vida y va a seguir con el alma del hombre que recibe el trasplante. Exactamente. Es verdad. Cuando fue el primer trasplante cardíaco, el del doctor Barnard... En Sudáfrica. Sudáfrica. Había una anécdota de que le preguntaron al paciente después, bueno, qué sentimientos tenía, pero por una ilusión de que al haberle trasplantado el corazón de otro llegara a tener, como se asocia el corazón con las emociones y los sentimientos, tuviera las emociones o los sentimientos del donante. Una suerte de memoria del donante. Claro, y eso no existe, ¿no es cierto? Porque en realidad es una actividad con base orgánica, pero una actividad espiritual, las emociones, el amor, los sentimientos. Y el paciente, el trasplantado de Barnard, dijo, no, que él tenía las emociones y los sentimientos de su esposa, sus hijos. Bueno, esa es la muerte menos común, la más común es la muerte natural por paro cardio-circulatorio y es tal vez más importante en este momento, ya que lo abordaste al tema, que esto que es una circunstancia, que no se da tan frecuentemente. Claro, lógico. Que es la preparación tanto de la familia y de los médicos para enfrentar el momento de la muerte. Y ese momento, ese misterio que existe en esa transición entre la vida y la muerte, que es tan importante, ¿no? Algunas veces el médico, en un desafío brutal para salvar la vida de una persona, no tiene tiempo de hacer una introspección y preocuparse por este momento. Pero hay otras veces que sí, que reflexionamos al lado del paciente y observamos ese momento que es instantáneo e importantísimo. Pero tiene la sensación que algo cambia. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a continuar en el próximo bloque, justamente continuando con mis invitados y vamos a reflexionar sobre ese momento, el momento del traspaso de la vida a la muerte. Un tema al que pareciera que teníamos que tomarlo con más naturalidad y que no logramos los seres humanos tomarlo en tal sentido. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!